¿Eres un En esta oportunidad vamos a jugar lo que vendría a ser el Tini Bueno, vamos a explicar primero las habilidades y que cosas se debe hacer con un Tini posición 4 El Tini posición 4 es un era que particularmente en medias altas y medias intermedias se piquea bastante ya Y el hecho es porque es un héroe que puede jugar muy agresivo Debido a sus skills Aparte aporta mucho daño a lo que vendría a ser A un solo héroe O sea puede solearse un héroe, un support O incluso un core Por ejemplo un Terrible que no tiene mucha vida Puede matárselo el Tini fácilmente Con un nivel 5 o un nivel 6 Entonces básicamente este héroe Es un héroe que rota Que cubre la línea de la offlane Y de paso la línea del medio si es posible Porque hay héroes que como sabrán ustedes Hay héroes en la línea del medio que son muy escurridizos Y que posiblemente no los puedas matar Como un Storm Spirit, como un Ember Spirit Un Void Spirit, héroes que son muy escurridizos Puck, ¿no? Esa clase de héroes es un tanto complicado Para un Tini gankearlo Pero por ejemplo un Shadowfin Un héroe que es estático, que no tiene forma de escapatoria Pues para el Tini se le hace muy fácil Obtener un kill, ¿no? Ahora vamos a explicar un poquito las habilidades Quiero que entiendan el porqué de cómo se suben las habilidades De este héroe de posición 4, ¿sí? Cuando estás contra un enemigo Vamos a ponerle un poquito de vida Porque el combo de Tini hace bastante daño Ya El combo de Tini por lo general Es avalancha y tos, ¿sí? Y la explicación es sencilla Es sencilla, ¿sí? Ahora, si pueden leer conmigo En la avalancha dice Bombardea un área con rocas aturdiendo Y dañando las habilidades enemigas Continuamente en pequeños intervalos ¿Sí? Intervalos de 0,2 segundos Avalancha inflige 3 veces más daño a unidades lanzadas ¿Qué significa esto? Que cuando tú tiras la avalancha y tos al héroe que está cerca Haces mucho más daño ¿Sí? ¿Por qué? Si tú tiras avalancha y tos ¿No? Rápidamente A ver Avalanche y tos rápidamente El héroe recibe Como dice acá 3 veces más de daño ¿Sí? Si yo lo tirara Separado, ¿no? Primero la avalancha Y luego el tos Le hice 100 de daño Nada más Pero si yo agarro y tiro Todo junto Casi 250 aproximadamente, ¿no? Es bastante, la verdad O sea, si se ponen a pensar Es bastante ¿Por qué? Porque esto está a level 1 Hace 75 ¿No? De daño a level 1 Pero a level máximo Hace 300 de daño Por eso Esta habilidad Ustedes se la quieren maxear Lo más rápido posible ¿Por qué? Uno Se reduce el cooldown bastante Ya El cooldown 26 segundos a 14 segundos es bastante Aparte Cuando se maxea Pues cuando tú conveas La avalancha con el tos Vas a hacer mucho Pero mucho más daño ¿Por qué? Porque es 300 ¿No? Y cuando tú alzas a una unidad Haces el triple de daño Con lo cual sería 300 por 3 Son 900 de daño mágico O sea, pónganse a pensar Aparte Que no hemos sumado El daño de la avalancha El daño de la avalancha Es de 90 160 230 Y 300 ¿Sí? Y ojo Si la unidad lanzada A un enemigo Si la unidad lanzada Es un enemigo Esta recibirá un 30% De daño adicional ¿Qué quiere decir esto? Que si la avalancha Hace 300 de daño Si yo se lo tiro A un enemigo Si yo alzo A un enemigo Va a recibir Un 30% más de daño ¿Sí? Eso quiere decir que si el tos Hace 300 de daño Pues si yo alzo esa unidad Le voy a hacer 390 de daño mágico Esto es mágico Así que se puede ver reducida Por pipa Por capuchita Y esas cosas Y esas cosas Pero como tal Estos poderes Son muy buenos Para podernos Quedar un support Porque un support Tiene por lo general 1000 de vida Aproximadamente Entonces si tú te maxeas Primera y segunda Vas a poder matar fácilmente Ahora Lo que vendría a ser Su tercera Pues básicamente Fue cambiada Del parche pasado Lo que hace es daño adicional Contra estructuras Y tiene un número De ataques máximos Para que el tronquito Se rompa ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo agarro un árbol Voy a tener 5 golpes Con el árbol ¿Y qué pasa? El arbolito Uno Te da Yo golpeo de acá Cerquita ¿Cierto? Pero cuando tengo el árbol El rango aumenta A 350 Puede golpear Desde mucho más lejos ¿Sí? Aparte Yo si tiro el árbol ¿No? Si yo tiro el árbol Funciona como un golpe más ¿Sí? Funciona como un golpe más O sea Se lo puedo tirar fácilmente Y hace un golpe más ¿No? Para poder Ya sea Llevarte el último golpe ¿No? Por ejemplo Si estás capando A un golpe ¿No? Agarras Te agarras el arbolito Está yéndose corriendo Así tú se lo tiras A la verga Y lo matas ¿No? Se podría decir Que es una forma De usarlo ¿Sí? Ahora Aparte Este hace daño extra Contra las estructuras ¿Sí? 90% 120% 150% 180% Contra estructuras Así que este héroe En la parte de late game Si te logras armar de core Rompe torres Como un desgraciado ¿Sí? Y el daño en el área Al lanzar es de 150% ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que yo por ejemplo No Vamos a crear dos Si yo Le tiro el árbol Al que está acá Al otro Va a recibir 150% Del daño Que hace el golpe ¿Sí? Por ejemplo Si yo se lo tiro a él Este hace A él le hizo 69 Y a él le hizo 110 ¿No? Es un 150% De daño en área ¿Sí? Es como si es un splash Así que si tú vas a matar A un héroe ¿No? Si quieres matar al héroe De atrás Pues Y quieres hacerle más daño Por ejemplo En la fase de líneas ¿No? Si tú quieres hacerle más daño En la fase de líneas Pues lo que vas a priorizar Supuestamente Es tirarle el tronco ¿No? Al creep Para que el splash Le haga más daño Al héroe ¿No? Por ejemplo Si yo El héroe es la catapulta Yo le voy a tirar La tercera Al creep de rango ¿No? Para que a la catapulta Le haga más daño Obviamente O al héroe ¿No? Que está detrás fácilmente Por eso Es cuando Ustedes juegan En la línea del medio Pues tiran su tercera Al creep ¿No? Para que al héroe de atrás Le caiga el splash Y le haga mucho más daño Así de simple Ahora El ultimate Que es una de las habilidades Más rotas Y que yo la recomiendo Subírsela a nivel 6 ¿Por qué? Porque esta habilidad Es lo que los hace tanquear Daiviar en las torres Para que puedan jugar agresivos ¿Sí? Te reduce velocidad de ataque Te reducirá velocidad de ataque No importa La velocidad de ataque No importa Porque tú vas a hacer Posición 4 No te interesa tanto Lo que vendría a ser La velocidad de ataque Lo que te interesa a ti Es el daño adicional Y la armadura adicional ¿Sí? ¿Por qué? Si tú tienes El tímido es un área Que no tiene armadura Si tú te subes esto Ganas 10 de armadura 10 de armadura es bastante Te cubre bastante Resistencia física Tienes buena cantidad de vida Así que Daiviar en las torres Se te va a hacer muy fácil ¿Por qué? Porque tanqueas bastante Si no tuvieras estabilidad Te mataría muy rápido Las torres Y a daño físico Morirías muy pero muy rápido Así que Cuando llegas a tu nivel 6 Súbete estabilidad Créeme que es mucho mejor Que subirte en la segunda Con primera y segunda Nada más Básicamente Cuando estés a tu nivel 6 Tienes que tener 3 puntos en tu primera 2 puntos en tu segunda Y un punto en la última ¿Sí? Así Y después Obviamente Vuelves a maxear primera Y después maxear segunda 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 ¿Sí? Ahora Lo que decía El daño El combo de daño mágico Tiene que ser rápido Veloz No pueden demorarse No puede hacer la avalancha Y después de un rato El tos ¿Sí? ¿Por qué? Porque no aplicas todo el daño Que puede hacer este Tiene que ser rápido El combo ¿Sí? Rompe tu teclado Ay perdón Ahí me pasé de verga Estaba con hechizos libres Me emociones Calla No Emociones con el teclado Cuando estén a punto De hacer el combo Tienen que tirar el combo Rapidísimo Q y B doble Rápido nomás ¿Sí? Para que así el daño mágico Sea lo máximo posible ¿Se dieron cuenta Cuánto daño le hice? 900 de daño Puro Prácticamente ¿Sí? En daño mágico Es 1200 Más o menos 1300 Así que se podría decir Que para matar un support Es muy pero muy fácil Y eso Que aún me faltó Darle un golpe Porque el daño del team Es muy pero muy roto Por ejemplo si tuvieras el arbolito ¿No? Metes todo tu combo Un golpe Y tiras el tronco ¿Cuánto le hice? 1100 de daño ¿Sí? Y estoy hablando Que es un team Y sin ítems 1100 de daño A un héroe Con 1300 de vida Es demasiado Un support Por lo general A nivel 10 Sigue teniendo 1000 de vida O 900 de vida Es sencillo Para un team Y matarlo ¿No? O incluso A un shouting ¿No? Aparte que lo estoneas Bastante tiempo Haces que tu Por ejemplo Tu medio Te ayude a matar Y cosas así ¿No? Entonces Ítems que se le sacan Una bota Una clarity Bueno una ramita A mi me gusta Armarlo así ¿Por qué? Porque después Cuando ganamos las bounty room Yo me compro unos tangos Y si me da el oro Un poquito más Me compro otra clarity ¿No? Después de esto Me saco la wind lace ¿Para qué? Porque este héroe Tienes que rotar rápido Las líneas ¿Sí? Por lo general Un offliner Se caracteriza por cubrir No mejor dicho Un posición 4 Se caracteriza por cubrir Dos líneas a la vez La línea del medio Y la línea de la off ¿Sí? Si es posible Si ya le dejaste A tu offliner Con buenos niveles Y buena Y buenos recursos Ya farmeó bien Y todo eso Y lo puedes dejar Solo por un momento Pues sacarte velocidad De movimiento Te va a hacer Que puedas matar rápido La línea del medio Y volver a rotar A tu línea de la off ¿Sí? Por eso es que le sacas Mucha velocidad de movimiento A lo que vendría a ser Al posición 4 ¿No? Para que puedas Rotar rápidamente Y puedas cubrir Dos líneas Al mismo tiempo O al menos En el mejor No tiempo posible Para que así No abandones A tu offliner Simplemente rotas Si logras Si puedes conseguirte un kill En la línea del medio Vale la pena Claro que sí Porque te da experiencia Te da oro Rotas a la línea del medio Matas a la línea del medio O al menos Consigues la runa Para la línea del medio Porque también En posición 4 Debe de conseguir La runa del minuto 4 Después de eso Tú puedes Volver a la línea De la off ¿Sí? Hacer tus pulls ¿No? Puleas la línea Para que puedan Para que le quites Experiencia Al Al Carry enemigo Y también Para que tu La way de creep Pueda estar más cerca A tu torre Y te lo puedas Farmear fácilmente ¿No? Para tu offliner Así que por eso Es que se le saca Bastante velocidad De movimiento Aparte también Para bloquear campos Y cosas así ¿No? Ahora Después de esto Yo particularmente Si me puedo sacar La faceboot rápido Pues la saco Pero si no La botella Después la faceboot ¿Sí? Después termino la varita ¿Por qué? Porque tú vas a estar al frente Siendo el tini Vas a estar al frente Y como te van a estar tirando poderes Pues la varita viene muy bien Para poder regenerar luego Vida y maná ¿No? Ya que este héroe Tiene muy poco maná Por eso es que se le saca varita Y botella ¿Sí? Soul ring No lo recomiendo De posición 4 Te desgasta mucha vida Y es muy caro La verdad La botella te ayuda más Ya sé que está 200 más Que el El Soul ring Sí Pero te ayuda A agarrar runas Si agarras las bounty run Puedes regenerarte vida Y maná Gratis Así que vale la pena ¿No? Después de estos ítems Pues obviamente una daga ¿Para qué? Para que puedas iniciar una pelea O si no Para habilitar a tu carrera Que pueda golpear Y pueda matar fácilmente ¿No? Después de esto Yo recomiendo la echo saber ¿Sí? O si no Si en caso te estás muriendo mucho Pues se le une ¿Sí? En la de mí en particular Me gusta más el echo saber Porque me gusta jugar un tini más de core Transicionarlo a core ¿Sí? Después de estos ítems Te vas por el aganium ¿No? Después de esto Te vas por una dedalón ¿Sí? Y o si no Si antes de la dedalón Puedes sacarte la hoja plateada Y después la dedalón Fácilmente Te conviertes en un core ¿No? Después de esto Pues una BKB O si no Si quieres Si eres más greedy Pues otra dedalón Pero a mí particularmente Con estos ítems Ya estás muy pero muy bueno Te transicionaste en un core Desde el inicio Fuiste avanzando De De posición 4 Y fuiste transicionando en un core ¿Qué es lo que tú esperas? ¿No? He visto tini que se sacan Arcane Boots Que es un ítem de miércoles No lo recomiendo De posición 4 Es un ítem que apesta No sirve ¿Por qué? Porque este héroe Es full agresividad El arcane no te da La agresividad que tú necesitas Las faceboots Claro que sí ¿Por qué? Porque las faceboots Te ayudan a posicionarte Muy bien Para poder tirar la avalancha y tos ¿Sí? Por ejemplo Si hay un héroe Que está acá ¿No? Imagínate que hay 2 héroes O 3 scripts por acá ¿No? ¿Cómo haces tú Para llegar el que está acá? Vas a tener que caminar así Te vas a demorar bastante ¿No? O por ejemplo Si te bloquean el paso ¿Cómo haces? Vas a tener que darte la vuelta E intentar meter el tos Y la avalancha ¿No? Pero si tienes tu bota de face Pues puedes traspasar fácilmente esto Y tiras tu avalancha y tos rápidamente ¿Qué es lo que tú esperas? Porque tienes que tirar la avalancha y tos rápido Para que puedas hacer el daño completo ¿Sí? Entonces por eso la faceboot es muy pero muy viable Sobre todo porque te hace más tanque Y aparte la velocidad de movimiento que te da Es muy buena ¿No? Sobre todo cuando lo activas ¿No? De 355 a 425 Para poder buscar un kill es muy fácil Corres por encima de todos Y metes tu avalancha y tos fácilmente Hay gente que se saca tranquil boots No lo recomiendo O bueno Depende Si tiene mucho spam de poderes Como un tinker de repente Pues si es muy recomendable ¿Por qué? Porque te ayuda a regenerar vida A todo momento ¿No? Con las tranquil boots Pero a mi en lo particular Me gustan más las faceboots Te ayuda a jugar más agresivo Después de esto Pues lo que vendría a ser Los tronquitos Pues si no lo saben Ustedes cuando tienen a la gani ¿No? Tiran tronquitos ¿No? A la zona objetiva Y pueden matar fácilmente a un core ¿No? Por ejemplo un mipo Héroes así Que tienen muchas ilusiones Pues el tini Los anula muy bien No puedes subirse los skills Pues maxeas la tercera al final ¿No? Ya que eres posición 4 No necesitas tu tercera Porque no vas a estar farmeando Solamente te vas a estar matando Con tu primera y segunda Talento de nivel 15 Acá yo recomiendo El daño de la avalancha Porque tú eres el posición 4 No vas a necesitar golpear Con tres veces de árbol Si eres core Pues sí Pero si no esto Talento de nivel 15 Acá daño Velocidad de movimiento A mi en lo particular Me gusta más el daño ¿Sí? O de velocidad de movimiento Por lo general Con la faceboot Ya es suficiente Y como vas a sacar Tú lo que vendría a ser La hoja plateada Que es el eco saver ¿No? Pues haces bastante Pero bastante daño Ok Porque por lo general ¿No? A ver Vamos a ver Vamos a ponerle Bastante vida El combo del avalancha 2 Es avalancha 2 Dos golpes Y tiras el tronco ¿Sí? Ese es el daño máximo Le hiciste como 2000 de daño En menos de 2 segundos Eso es lo que tú debes de hacer Cuando tienes todos estos ítems ¿No? Le dagueas Metes todos los combos ¿No? Y por ejemplo Si dagueaste Y le metiste todo el combo Y aparte Hay árboles cerca Lo que vendría a ser es Avalancha 2 Dos golpes Tercera Y tiras todos los troncos Rápidamente ¿Sí? Eso vendría a ser El combo máximo Que podrías hacer con el tini Después talento nivel 20 Pues obviamente 18 de fuerza Aunque si en posición 4 Que no te has armado tan bien O sea No tienes ítem de core Pues recomiendo más el lanzamiento Que no requiera objetivos Así tú puedes tirar tu segunda En cualquier parte ¿Sí? Lo puedes tirar a cualquier zona Sin que haya alguna unidad ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes Antes cuando no tienes este talento La única forma de que tú puedes Tirarle tos a un enemigo Es dándole tos a un creep ¿No? O a algún A algún héroe Entonces es un tanto complicado Pero con este talento Y es un poco más fácil tirar el tos Y sacar de posición A algún héroe enemigo ¿No? Ahora talento de nivel 25 Pues acá Lanzamientos ¿Sí? A menos de que hayan Héroes que casteen poderes ¿Sí? Cuando hay héroes que casteen poderes Pues es mejor Las menos 7 segundos de avalancha ¿Sí? ¿Por qué? Porque así esto carga cada A cada 7 segundos Es muy roto Puedes tirar avalancha Aunque particularmente Es mejor lanzamiento ¿Sí? Porque así puedes permanecer A un héroe Todo el tiempo estoneado Es muy pero muy fuerte Bueno Eso es todo gente Espero les haya gustado Y ahora vamos con el game Nos vemos ahí Chau chau Hola a todos Pues el tini debe de llegar rápido A las zonas ¿No? De podría decir De gankeo Ya tanto puede ser arriba Como en el medio ¿No? Cualquiera de los dos Es viable Acá Puede acercarme a pegarle Como no tiene mucha regeneración Que digamos Pues no hay problema Si lo desgasto Y de paso Ocho por runa ¿No? Ahora la weaver Obviamente La weaver Nos va a quitar La runa de acá Si yo no llego a tiempo Al menos eso creo Me voy a subir la segunda Si la weaver Ya me acabo ya No llegué a tiempo No hay problema Acá solamente La weaver es Offlane Digo posición Cuánto igual que yo Ah Ahí el clix No agarró la runa Prefiero hacer el bodyblock Normal ¿No? Weaver 4 Weaver 4 Weaver 4 Eso Weaver support Normal O sea Nosotros somos Se podría decir Mejor en el aspecto De ser posición 4 Porque aportamos Con un stone Aunque la weaver Si que si Fastía bastante Tiene mucho daño En la línea Porque es un área Que tiene Bueno Su daño base Es relativamente bueno ¿No? Y golpea desde atrás Aparte se ha sacado La blindstone Que es un Reduce 2 de armadura Vamos a patearlo Contra el ursa Para que si los dos Reciban daño Si Es la forma de Jarrasear a los dos Al mismo tiempo Acá lo golpeamos Ya no hay problema Acá voy a intentar Agarrar recurrentes Que me lo maten Si me lo matan No hay problema Ya acá lo gusto Para atrás Voy a pelearme un ratito Con él ¿No? Vamos a separar un mango Lo bueno de la weaver Es que contra la weaver No puedes cortar línea Tan fácil Porque él te bloquea El campo Si Porque puede llegar Rápidamente Con su cuchicuchi Enca allá Pero de todas formas Vamos a intentar cortar línea Hacer un pull Si Recuerden que con el pull Le quitamos experiencia Al carry enemigo ¿No? Y fácilmente What the fuck Lo pateamos para allá Acá se están denegando Los creeps ¿No? Me mató el courier What the fuck El courier se quedó parado No sé por qué Acá lo que va a hacer Obviamente Patear el creep Para intentar llevarnos Nosotros Casi No hay problema Uy A ver Tiene orb of venom Muy bueno Porque el orb of venom Contra nosotros Aporta bastante ¿No? Lo que vendría a ser El slow La weaver No se va a dejar Golpear Necesito 210 de mana Para poder tirar Nuestro combito Como ya no tengo Mucha regeneración de mana Voy a esperar A cargar mis poderes ¿No? Vamos a intentar Jarrasearlo al ursa ¿Sí? Porque el ursa Por lo general Al inicio No es tan fuerte Y la forma de nosotros Ganarle la línea Pues obviamente Es botándolo a golpes ¿No? Yo me peleo Nada más Con el offlane Con el posición 4 Porque yo también Soy posición 4 Y la verdad No me interesa mucho Ahorita Quedarme en la línea Y ahorita En un rato me voy Lo pateo para allá Perfecto Me llevo un creep Back, back, back Si lo bota Para acá No, no, no Acá fue un error Voy a intentar bloquear No se pudo Lástima Ahí no se por qué ¿Cómo es posible Que vayas un tini Si el weaver Hace retro El weaver Está de support Y no traerá Ese centro ¿Cómo es posible? Ah, mi courier Está muerto Solamente necesito niveles ¿Verdad que me está Quitando lejos? Sí, papi Sorry, sorry Lo que pasa es que Golpeaste a la weaver En vez de golpear al ursa Y el ursa te mató Por eso moriste No es mi culpa eso La próxima tira Tiraselo al ursa Porque el ursa Te hace daño Y la weaver no Sí, se me fue el courier Ah, entonces Pues entonces ¿El courier Le hice ganar la línea? Que yo sepa Los kills Hacen ganar la línea Pero bueno No puede ser mucho Ya, se murió el courier Del ursa What the fuck Matamos al ursa Fácil se muere Ah, falló Solamente los garraseamos Ya, acá No salió bien No tiene su segunda Se ha maxeado Morí Pero no tira su segunda ¿Por qué te subes la tercera? Tu sentry, papi Tu sentry Hace rato Está pasando la weaver Tu sentry Pero el punto no es la weaver El punto es matar al ursa Loco El ursa se puede morir No importa que jarrasee La weaver, loco Entiendes La idea es matar al ursa El que farmea Es el ursa Entiende eso Si matamos al ursa Si te subes bien tus poderes Primera y segunda Ya más lo matamos Así de simple Ya te voy a comprar tu sentry Y me voy a ir a rotar Porque no sé No sé qué estás haciendo arriba O sea, literalmente No sé qué está pasando Con este men Me está echando la culpa a mí Por una sentry Literalmente la weaver No está haciendo absolutamente nada La idea es votar al ursa No tiene No tiene No tiene regeneración de vida No tiene regeneración de banal Le pongo su sentry A ver qué hace Con su sentry La idea no es la sentry La idea es matar al ursa Fácilmente Lo podemos matar solo Solamente que se ha subido La primera y la segunda La tercera Pues no entiendo Para qué la tercera O sea, de todas formas El ursa va a hacer daño acumulado Y no se le va a quedar Plantando un ursa Ni a balas La tercera Level 1 No es que bloquee Demasiado daño Como tal O sea, matar a este huevón Es al toque La verdad No entiendo Por qué tanto Fonde Está mal Hace rato Era esa hueva Hace rato Era para hacer eso Simplemente que está Jugando a la defensiva No puedo jugar A la defensiva Con alguien Pues sí ¿Qué voy a hacer ahí Con él Jugando a la defensiva? No puedo A ver Voy a temer abajo Creo Podemos matar Si el Darcyl está con baja vida Voy a comerme un manguito Y voy a ir a go Go, go, go Matamos Go Acá ya se murió el Rubik Rea recibió bastante daño De parte de nosotros Y hacemos rotaciones Para poder crear Un poco de espacio Para el equipo Ahí tiene el Mar Su Sentry Todo lo que quiera Pero no le sirve Es que No es necesario La Sentry ahí Porque de todas formas Si le saltan ahí Va a terminar muriendo No es necesario La idea es que se suba bien Sus poderes Para poder matarlo Runa arriba Si matamos arriba El Ursa No se arma Y facilito Ganamos la línea Pero el huevón Está queriendo jugar Defensivo con su tercera No sé por qué Por alguna razón Está jugando defensivo Con su tercera Y no sé por qué La verdad Voy a agarrar la runa Porque el Clinch No es un héroe Que compre botella O al menos Es lo menos probable No tiene botella Así que perfecto Voy a intentar agarrar la runa Si nadie la agarró No sé si el Clinch La habrá agarrado O no A ver A ver Vamos a comprarnos Una varita Ya que está Spameando muchos poderes Esto Y ya estamos Perfecto Podemos matar arriba Posiblemente Está level 5 Un solamente tiene Una Morbis Mask Si no lo matamos Nos arrociamos bastante Disculpe Too many of them Too low Ya se me fue el dedo De todas formas Tengo el Arcane aún Así que puedo seguir Spameando mi Mi avalanchitos Voy a cortar este arbolito Para jugarle agresivo Ahí en zona No No sé si tendrá Guarda acá Porque podemos matarlo A ese Ursa Claro que sí Podemos matarlo Ya acá falló Lástima Oh my fucking god Man Ven lo que les digo No Ese Mars No es que yo no sepa Jugar No sé lo que estoy haciendo Él está subiendo Él se está subiendo Mal los poderes Está tirando mal las cosas Y después me está echando La culpa a mí Cuando él es el que está fallando No yo ¿Entienden? Pero él no se da cuenta Él cree que él juega bien Y yo estoy jugando mal Pero eso sí Y ya no le voy a decir Ya no le voy a decir Que hacer ya Porque la verdad solamente Solamente me está echando la culpa Cuando él tiene la culpa O sea Esa Sentry acá Esta Sentry acá Que le planteé No sirvió absolutamente para nada No iba a servir tampoco Para matar a la Weaver O la Weaver se iba a dar cuenta Y ya no iba a jugar agresivo En esa zona La idea es que la Weaver No está aportando como support Absolutamente nada No está aportando como support Nosotros sí Porque estamos intentando Matar al Ursa Que es lo que debemos de hacer Para retrasar sus timing Para retrasar sus ítems Y toda la cosa Pero es así Como puede hacerlo Ahí voy a tapear abajo Ya que estamos Voy a comprar dos manguitos Estoy intentando jugar agresivo A ver Uy Justo me Justo revelaron mi posición Cuando rompieron los árboles Acá posiblemente Ya se muera No Perfecto Se murió Se murió arriba de nuevo en Mars Lo que les digo O sea No es que yo esté jugando mal La idea era retrasar al Ursa Lo más posible Matarlo cada rato Pero se subió en el primer Y la culpa es mía Es lo que más me da gris Me da más risa No puedo hacer nada Así que voy a intentar Agarrar un poco de niveles Ya que el Terrible Esta jungla El Terrible no puede jugar agresivo En la línea del medio Contra un Contra un Ember Spirit Ya A ver No puede jugarle agresivo En Ember Spirit El Ember Spirit Tiene mucha más ventaja que él Porque es un héroe Que tiene más niveles Y aparte su tercer Hace daño mágico ¿No? Así que ¿Qué es lo que haces Cuando eres un carry Que no eres competente Contra otro Y te vas a la jungla Así de simple Aparte El héroe como tal Del Terrible Aporta bastante oro Al equipo ¿No? Farmeando la jungla Se arma más rápido Que en la línea La verdad Así que hacer rotaciones Está perfecto Ahí va a tepear Pero no tengo tepe Lástima Ya lo mató Era que le pegue nomás No Me voy a tirar mi combito Para apagarle su fuego Mi combo mágico Es mucho más fuerte Que su escudo de fuego La verdad Uy un jelly Uy Lo mato Perfecto Se murió Vamos a ver Si el urs Está por acá Farmeando Perfecto Está farmeando Como ya gastó Su ultimate Posiblemente Lo pueda matar Pero mato Perfecto Se murió Y de paso Chapamos las runas ¿No? Lo bueno De usar Esta hueva Del radar Tiene el rango De Es de 900 unidades Así que le dimos Prácticamente Exacto En la posición Vamos a Vamos a comernos Acá yo te peo Ya está llegando Mi botella Acá se muere Con la tercera Del Llegamos a la justa Back 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 Ya no tengo poderes Cuando juegues con Tini En posición 4 Lo que debes de hacer Es esperar Que cargue Todas las mierdas Lo vamos a patear Para que llegue rápido Perfecto Acá no voy a activar El TAS ¿Por qué? Porque no lo voy a matar Y voy a desperdiciar Un recurso importante Y aparto 80 de oro Si no voy a matar Unero No gasto Los ítems Como esto Que vendría a ser El polvo de revelación Porque no sirve Gastar 80 de oro Para solamente verlo Un ratito Y no matarlo No vale la pena Yo sé que no tengo poderes Yo sé que el Kling Ya no tiene su primera habilidad Entonces No vale la pena hacer eso El Kling se está sacando Orchid Que es un ítem perfecto Contra un Ursa ¿Por qué? Porque el Ursa Por lo general Tendría que sacarse Manta ¿No? Para eso Para disiparse ¿No? Y bueno Es un ítem Muy pero muy bueno Para poder killear Lo que vendría a ser Para poder Para poder matar El Vamos a comprar Smugs Ya que somos Enero que rota Y aparte Los Smugs Están 50 de oro Así que Vale bastante la pena Comprarlo Claro que sí A ver Hasta ahora hemos rotado bien Le he robado la invisibilidad Por suerte yo tengo Das Así que como Hay dos héroes Sin B Vamos a comprar Dos Das Para que posible Estoy tepeando arriba Posiblemente pueda montar Go 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 Perfecto Simplemente lo correteamos Va a saltar Acá vacío Un ratito No más Le iba a patear Pero acá no valía tanto la pena Acá se muere Tan madre Simplemente lo voy a corretear Como llega hasta su ultimate No es tan peligroso para mí Entonces lo que estoy haciendo acá Es solamente fastidiándolo Para que él no farmee Si él no farmea Pues genial para mí Estoy ayudando Acá se va a morir Yo lo mato fácilmente Me mongolito Para suicidarse conmigo Eso es lo que hace Un posición 4 Morí ¿Qué importa? Muero ¿Y qué pasa? No, no pasa nada Se murió el carry ¿De qué me sirve a mí? Pues lo hostigo bastante Acá le quito su escudito de fuego Y ya me morí No hay problema Murió el carry Claro que sí Dejó de farmear por buen tiempo Claro que sí Eso es lo que es un posición 4 Puedes morir Pero tiene que haber Un intercambio Un intercambio valioso En este caso Dos héroes intentaron matarme Con el Ursa Murió el Ursa Y el carry Que es el más importante Y a la par Los otros dos Vinieron a matarme Con lo cual Es tiempo perdido Para ellos Porque matar Matarme a mí Solo da 227 dólares Ya Yo maté al Ursa Que obviamente Da más experiencia Porque está en un nivel Muy alto Ahora voy a tempear Abajo Arriba digo Porque ahorita Posiblemente le da Ahí ven Tíralo para acá Tíralo para acá O al árbol Ya no importa ¿Dónde? Ya Muere concha Madre Pesado Ya Ahí Ahí fue una estupidez Lo que hizo El Mars No entiendo Por qué Encerró Para este lado Cuando Simplemente Era encerrarlo Para el lado contrario Y ahí yo no moría ¿Sí? No sé si se me la van a entender O sea La pelota Él nos encerró Así ¿Sí? La idea Era que nos encerrara Para acá Para que yo pudiera Salir de su última Y simplemente Pueda yo escaparme ¿No? Y que ellos no pudieran salir Del último y del Mars Pero por alguna razón Él encerró Del lado equivocado Y se dan cuenta Este huevón O sea Este huevón Mira y se va a sacar Vanguard Pues es lo peor Se va a sacar Vanguard Mars no te saques Vanguard Loco ¿Por qué habla bien? Sí, puede ser O Daga No sé Le voy a dar botella El huevón del Mars O sea Está jugando mal La verdad O sea Para un Si fueras un buen Mars Sabría todas esas cositas ¿No? Que les estoy explicando Nada Sácate una labarda Si no pues Para cagar al Ursa Posiblemente Pueda matar abajo La 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 Weaver No tiene Para nada Pero para nada De vida Así que lo podemos Matar fácilmente Como está llegando El Climps Fácilmente lo matamos Golpecito Muerto Free kill Para mí Lo bueno de la Weaver Es que es un héroe Muy telita Para mí Vamos a corretearlo Ya me está cargando Mis poderes Lo voy a patear Para atrás Ya está Perfecto Se lo llevó Acá moriré Claro que sí Posiblemente Ya estoy muerto ya No voy a gastar mi varita Es en vano Pérdida de recursos Pero mi Climps Se llevó Un kill Y aparte Matamos a la Weaver La pena Claro que sí Si es un intercambio Bueno dos por uno O te llevas al carry Vale la pena Que tú mueras Y lo chévere Es que generas presión ¿Por qué? Porque estás haciendo Que dos héroes Te peen abajo O vengan a defender abajo Cuando prácticamente Ya se llevaron Nuestra torre Así que simplemente Es algo en vano Para eso Están perdiendo tiempo Intentando matándome Me mataron Ya genial Pero yo me llevé A dos de sus Me llevé a su offlaner Y aparte Me llevé a su support 5 Uy se murió No ya no Voy a intentar Ayudar a mi Mi causita Le cambio de vida Cambio 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 Le al Darcyr ¿A quién le quieres cambiar? Es que no entiendo Tienes al Darcyr Al costado ¿Por qué no le cambias Al Darcyr? No entiendo Tengo varita Puta madre No entiendo O sea Y quieren llegar a Divine Así ustedes gente O sea Es Divine Pero la gente Ah no Este es Ancestral Ah también Sorry Me voy Me voy Pensaba que era Divine Fácil no se dio cuenta No se Está perdido Simplemente Hay gente que solamente Se centra en un objetivo Y no se da cuenta De las posibilidades Que puede haber ahí ¿Alguien por ejemplo Voy a no activar la varita? Ahí me voy bien Pero pucha Ya ya ¿Qué voy a hacer? Pasa si Ahora Ahora El Clinch tiene Orchid ¿Con quién debo de jugar? Con el Clinch ¿Por qué? Porque es el que tiene más daño Y parece que está jugando bien Así que Voy a jugar con el Clinch Obviamente Después de que sacó su Orchid Vamos a matar al Ursa Tengo Smoke ¿Dónde es Ursa? No se Yo le hablo en inglés Por si las dudas Por si las dudas De repente El hueón habla inglés Voy a dar botella a cada uno Este Trably es bajito Literalmente Es muy pero muy bajo Con el Orchid Si lo matamos Aparte con el Stun Vamos a dar el Ursa Y el Ember Normal ¿No? ¿Aca se le fue? Ya está muerto ¿No es necesario Tirarle el Toz? No es necesario Tirarle el Toz La verdad Si tiene Orchid Mi caosita El Clinch Está jugando bien Siguiente item Taga ¿Por qué? Porque el Clinch Tiene daño Entonces solamente Necesitamos posicionamiento Para que él pueda Tirar sus poderes Para que pueda golpear Acá le falló el Orchid No hay problema Vamos a jugar un poco adelantado Acá Vamos a jugar un poco adelantado De repente nos encontramos Alguien Y el Clinch Está cerca Así que jugar con el Clinch Chévere Esa fue una estupidez mía No tengo DAS No sé por qué Eso sí fue una estupidez mía No tener DAS Soy en posición 4 Debo de cargar un DAS Mínimo Hay una Weaver Voy a formar esto Y aquí estamos Help Ay WTF Ayuda Tiro todo Nomás antes de morirme Ya fue El Clinch está intentando matar arriba Así que posiblemente lo logre Si lo logra Genial Ahí me vinieron a dampear No sé si con un smoke O con algo Pero Voy a morir Esto es para mí Me da armadura Me da regeneración de vida Ya Acá ya se murió Ya No tiene Solamente tiene una Battlefield Ya Perfecto Darcy se ha sacado Vanguardia Interesante ítem Contra héroes Contra Witch Doctor Que tiene daño mágico Interesante Voy a comprar Smoke Ya tengo Para poder matar fácilmente Al Ember Voy a plantar un War Porque estoy jugando agresivo Pero mi Witch está jugando defensivo Así que necesito plantar Wards agresivos Para poder Jugar con mi equipo Se murió el Kubi Acá nos vamos a subir La verdad Daño Velocidad y movimiento Creo que ya tengo suficiente Tiene War Ahí Vamos a comprar Una Sentry Rompemos abajo Mío No Tamparia Fácil Tiene acá Tengo smoke Posiblemente Si lo ensarta Bien Se muere Lursa Lursa Como ya tiene Bull Ya no Uy Dejame ocurrir Se muere Lursa Perfecto Se murió Lursa El Clif está jugando bien Tiene Haste No puedo jugar La agresiva con Haste Está llegando su gente Pero mi Mars está cerca ¿Qué puedo pelear? Ya Acá Con el Mars podemos matar ¿Encierras? Lo pateo hacia el Rubik Si encierra a alguien Acá falló Lástima A ver a ver a ver Se muere Perfecto Ya se le está acabando Su fueguito Necesito mi Daga Con la Daga Yo lo mato Fácil Gogo La madre Voy a intentar meter Bodyblock Ese hueón salta Ese es lo malo Le tiro mi tronquito Para hacerle un poquito Más de daño Ya se murió Se muere Lursa Perfecto Hasta ahora está todo genial Ya está saliendo la Daga Con la Daga voy a poder jugar Más agresivo El Tien es un héroe Muy pero muy agresivo Puede ir al frente Porque tiene mucha vida Y mucha armadura Así que no hay problema Por eso De que yo tanquee O me muera Como tal La idea es crear espacio Para el equipo Y jugar con los héroes Que tienen bastante daño ¿No? ¿Qué héroes tienen daño? Pues el Mars Clings ¿No? Mars Clings Esa clase de héroes ¿No? Con el Witch Doctor Podría jugar Pero el hueón Está jugando muy defensivo Está jugando Desde atrás Nada más Desde las sombras Y la verdad En esta partida Podemos jugar fácilmente Agresivo Perfecto Le dio Ahí está otro hueón Llego 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 El Ursa Va a saltear Hacia mi Ya perfecto Ya salió Salió De la Salió De su base Se dieron cuenta Lo que hice Me metí hasta el fondo Para sacar a la Weaver Y hice que el Ursa saliera Por lo tanto La Weaver Tuvo que ser forzada A salir Y ahora Se murió el Ursa Y se murió la Weaver ¿Todo para qué? Para intentar matarme Obviamente ¿Por qué? Porque eso es lo que es un 4 Intenta forzar las peleas ¿No? Por lo general ¿Qué hubiese pasado Si yo no me hubiese metido ahí? Y ellos no hubiesen intentado Enquerme No hubiesen venido a salir No hubiesen salido Ni cagando Pero el Ursa Como está tilteado Dijo Ya vamos a matar Vamos a matar Y pling Al final se terminó muriendo Fácilmente Así que con este héroe Deben aprovechar La faceboot ¿Por qué lo saco? ¿Hay gente que le saca Tranquilboots? Sí, claro que sí Pero el punto de las Tranquilboots Es que siento que El héroe no corre tan rápido Y aparte Lo que vendría a ser Para combinar El combo del avalanche Y el tos Es mucho más fácil Cuando tienes las faceboots ¿Por qué? Porque te puedes posicionar fácilmente Puedes Uy, jarrita Puedes traspasar fácilmente A los héroes ¿No? Por encima Ya Tengo mi dada Simplemente Ya, después de esto Me voy por una de cosero ¿Por qué? Porque Ya se me dio Acá free kill No, jodini No me pegues Mi tini mismo Me está quemando Con ese ítem de miércoles Que tengo Uy, me voy a correr Hasta el fin del mundo No No me pegues Ya, lo que decía La faceboot Sirve para posicionarse fácilmente ¿No? Te posicionas por encima De ellos Y puedes tirar tu combo Avalanche a todos Muy, pero muy fácil Porque si no tuvieras Si tuvieras Tranquiboot Ya Tienes regeneración de vida Y todo lo que tú quieras Si Lo malo De ese ítem Es que Se puede decir Que no escalas tan bien Y no puedes jugar tan agresivo Como que con unas faceboots Así que por eso Yo en lo particular Me gustan más las faceboots Y la daga Obviamente Y una botella ¿No? La botella es para poder Regenerar mano Y poder agarrar las runas Fácilmente No Muere mongol Ya está Se murió Perfecto Eso no lo hagan gente Solo haganlo cuando ya ganamos La partida Es sorriendo Eso no lo hagan En serio Simplemente fue Se me salió el ratón El ratón interno Y bueno Ganamos 17 asistencias 4 kills 6 muertes No se preocupen Por las muertes Ustedes van a ser un héroe Que ayude Al equipo A jugar agresivos Y ustedes van a morir Claro que sí Pero van a hacer Que su equipo Tenga espacio Si ustedes juegan De una manera defensiva Esperando las jugadas Por ejemplo El Mars O esperando las jugadas Del Clings No van a ser Absoluta Pero absolutamente nada ¿Sí? Porque si ustedes juegan Desde atrás Siendo un héroe Tan fuerte Tanta armadura Tanta vida Y no juegan De una manera agresiva No van a poder No van a poder Subir su media Nunca con este héroe ¿Sí? De posición 4 Este héroe Full agresividad Es tanquear torres Es tanquear héroes Morirte Si es posible Claro que sí Pero haces Que tus cores se armen Se arma Logra kills Se arma ¿Por qué? Porque le estás creando Un montón de espacio Al tú jugar tan adelantado Lo que ellos hacen Es buscarte Te buscan ellos Al momento de Buscarte a ti Lo que están haciendo ellos Es quitándole presión Al carry En este caso Al terror ¿Por qué? Porque están Yo por ejemplo Morí en la parte de arriba En su jungla ¿Y qué pasó? Vino el rubik Y vino el ember spirit A matarme a mí ¿Qué pasó? Quitan presión ¿Por qué? Porque ellos están gastando Sus recursos Para intentar sacarme A mí de la jungla Y aparte Yo mate a su carry Yo hostigo a su carry Mientras su equipo Viene a ayudar a su carry Y cuando recién ellos llegan Yo ya mate a su carry Y prácticamente Le estoy creando espacio Porque estoy retrasando Los timing Del ursa Que es lo más importante Retrasar sus ítems Si tú retrasas sus ítems Y evitas que se arme Vas a ganar tu partida Mucho más fácil ¿Por qué? Porque cuando Llegue al late game O por ejemplo Mid game El ursa no va a tener Ningún ítem Para pelear en mid game Y cuando llegue al late game Posiblemente tenga Solamente un ítem Para pelear No va a tener dos O tres ¿Me entiendes? Y eso es lo que tú esperas Hacer con un buen posición cuatro Hostigar al equipo enemigo A que gasten sus recursos En tepear En buscarte En la jungla enemiga ¿No? Obviamente Para eso tú piqueas Un héroe tanque Como vendría a ser el team El mars jugó bien No Claro que no En la línea Jugó muy pero muy defensivo La sentry No era necesario Como tal Para ganar la línea ¿Por qué? Porque ganar la línea No significa Matar a la weaver La weaver es un support cinco Ganar la línea Significa hostigar Al carry enemigo A tal punto Que él no pueda Ni siquiera acercarse A farmear un kit ¿Qué? ¿Qué tú prefieres? Matar al posición cinco Y gastarte todos tus recursos O matar al carry Y gastarte todos tus recursos Pues obviamente Matar al carry ¿Sí? Obviamente ¿Por qué? Porque lo haces perder Lo haces perder tiempo Pierde paciencia Y aparte Te arma Subes más rápido del nivel ¿Sí? ¿Por qué? Porque por lo general El carry Es el que tiene más nivel En la línea Y si tú matas a un héroe Con más nivel Pues obviamente Ganas más experiencia Con lo cual Un tiny Y un mars Que son héroes Que funcionan con niveles Van a ser mucho más Pero mucho más impacto En la zona de mid game ¿No? Que vendría a ser los 10 O 15 primeros minutos ¿Por qué? Porque has ganado muchos niveles Si ganas muchos niveles Tienes más impacto Así de simple ¿No? Entonces Como tal Podríamos haber matado Al urs arriba Varias veces O incluso dejarlo ser O incluso dejarlo Fuera de la zona de farmeo Simplemente pegado a su torre Pues claro que sí Desde un inicio Simplemente que el mars Creyó que El importante acá El importante acá Es la weaver Y no La weaver no es la importante No es el problema acá La weaver Absolutamente No está haciendo nada Está por ahí paseándose Haciendo un poquito de daño Que lo solucionas con un tango Pero el problema no es ese El problema es el ursa Cuando él se arme El ursa se arme Ahí es cuando va a ser el problema Entonces lo que tú esperas ¿No? Como offlaner Por lo general Si tienes la oportunidad De ganar tu línea La forma de ganarlo Es hacer que el carry enemigo No farme Y obligarlo a meterse En su jungla ¿Sí? Hay carries que sí Importa Hay carries que por ejemplo Tienen sus timing De jungla Por ejemplo el slark Se puede ir jungla Cuando recién llega a su nivel 6 Si tú evitas que el slark Llega a nivel 6 No va a poder hacer jungla No va a poder farme rápido Al ursa ¿Qué haces Para que un ursa No farme rápido? No subir No hagas que suba de niveles Si el ursa No consigue Recursos No consigue experiencia No consigue recursos No va a poder farmear en la jungla Por lo tanto No se va a poder armar Se va a tener que mostrar en la línea Y tenemos seres para matarlo Así que si se muestra en la línea Lo vamos a poder matar fácilmente ¿No? Entonces Así es como tú juegas Contra estos carries O sea por ejemplo Un mars y un tini Por supuesto que Pueden matar un ursa Muy fácilmente O al menos Hostigarlo a tal punto En que El ursa Se tenga que gastar Toda su regeneración Se gastó todos sus tangos Ya Se trajo una bota No trajo absolutamente Nada de regeneración Se trajo su máscara de miércoles Pero la máscara Lo malo Es que te regenera Si te dejan golpear Pero si no te dejan golpear Ahí va la cosa Si no te dejan golpear Es cuando tú ganas ¿Por qué? Porque si le haces mucho daño En poco tiempo El ursa No va a intentar jugar agresivo En una zona Donde no puede golpear Pues ursa ¿Cómo va a golpear Contra un mars Que lo estonea Contra un tini Que lo estonea ¿Cómo va a hacer eso? No puede Entonces como tal Esta copra es mala Para la línea Pero es buena para la jungla Entonces Al comprarse este ítem Lo que él está queriendo decir Es que se va a jungla ¿Y vale la pena Que se vaya a jungla? Pues claro que sí Porque va a conseguir Menos recursos en la jungla Que en la línea En la línea se consigue Más experiencia Y más recursos En la etapa de early game ¿Por qué? Porque el ursa Se demora mucho En la jungla En farmear Con estos ítems Se va a demorar mucho En la jungla En farmear Por eso Lo que tú esperas Es hacer eso Que él se vaya a la jungla Y aparte Van a putear a su support Porque ha sacado Un héroe de miércoles Que no aporta Absolutamente nada A la línea como tal Solo aporta daño No aporta ningún stone No aporta ningún disable Como tal Así que Para ganar esta línea Era dominadísima De parte de nosotros Por suerte la ganamos Claro que sí Porque nuestros héroes Tienen mucha Pero mucha más ventaja Que los héroes de ellos Así que Como tal No hay problema de eso De ganar nosotros Nuestra línea Pero más que nada Porque nuestros héroes Son mucho más competentes Que un ursa Y una weaver Y es por eso que ganamos Se podría decir la línea Fácilmente Un ursa se tuvo que ir A la jungla Lo matamos varias veces Incluso yo lo maté Porque el weón Se trajo una salve Cuando se trajo una salve Fue cuando yo justo aparecí Y lo maté Y bueno Ahí es cuando empecé A recuperarme Saqué mi siten básicos La botella la saco Porque me da regeneración De mana Que es lo que necesita Y vida Puedo jugar agresivo Todo momento Porque siempre voy a estar Con mana Y puedo agarrar runas Y todo eso Bueno gente Eso es todo Espero les haya gustado Recuerden darle like Suscríbete Saben que me puede Muchos seguir creciendo Y nos vemos la próxima Bienvenidos a todos en la próxima Coined esse topля